Música 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 Dime que un quiero tus aves de veras a los guantos tragos de olvido de ella por una soledad Y hoy quiero ser mejor, hoy quiero vuelva, porque ya no quiero saber en tu vida, recordar tus besos, no me lastima. A través de mi paso yo nací en el tiempo, porque como solo nací en el tiempo, nací en el tiempo. Muchísimas gracias, muchas gracias.